lectura de la biblia en un año nueva versión internacional para hoy 5 de mayo segundo de crónicas capítulo 30 ese guías escribió cartas a todo israel y juda incluyendo a las tribus de efraín y manasés y se las envió para que acudieran al templo del señor en jerusalén a celebrar la pascua del señor dios de israel el rey los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la pascua en el mes segundo no pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en jerusalén como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea acordaron pregonar por todo israel desde dan hasta berceba que todos debían acudir a jerusalén para celebrar la pascua del señor dios de israel pues muchos no la celebraban como está prescrito los mensajeros salieron por todo israel y juda con las cartas del rey y de sus oficiales y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando israelitas vuélvanse al señor dios de abraham de isaac y de israel para que él se vuelva el remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de asiria no sean como sus antepasados ni como sus hermanos que se rebelaron contra el señor dios de sus antepasados por eso él los convirtió en objeto de burla como ahora lo pueden ver no sean tercos como sus antepasados sométanse al señor y entren en su santuario que él consagró para siempre sirvan al señor su dios para que él retire su ardiente ira si se vuelven al señor sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra el señor su dios es compasivo y misericordioso si ustedes se vuelven a él jamás los abandonará los mensajeros recorrieron toda la región de efraín y manasés de ciudad en ciudad hasta llegar a la región de sabulón pero todos se reían y se burlaban de ellos no obstante algunos de las tribus de hacer manasés y sabulón se humillaron y fueron a jerusalén también los habitantes de judá movidos por dios cumplieron unánimes la orden del rey y de los profetas conforme a la palabra del señor en el mes segundo una inmensa muchedumbre se reunió en jerusalén para celebrar la fiesta de los panes sin levadura quitaron los altares que había en jerusalén en los altares donde se quemaba incienso y los arrojaron al arroyo de cedrón el día 14 del mes segundo celebraron la pascua los sacerdotes y los levitas compungidos se purificaron y llevaron holocaustos al templo del señor después de lo cual ocuparon sus respectivos puestos conforme a la ley de moisés hombre de dios los levitas entregaban la sangre a los sacerdotes y estos la rociaban como muchos de la asamblea no se habían purificado para consagrarlos al señor los levitas tuvieron que matar por ellos los corderos de la pascua en efecto mucha gente de efraín de manasés de isacar y de sabulón participó de la comida pascual sin haberse purificado con lo que transgredieron lo prescrito pero esequías oro así a favor de ellos perdona buen señor a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti señor dios de sus antepasados aunque no se haya purificado según las normas de santidad y el señor escuchó a esequías y perdonó al pueblo los israelitas se encontraban en jerusalén celebrando con mucho gozo y durante siete días la fiesta de los panes sin levadura los levitas y los sacerdotes alababan al señor todos los días y le entonaban cantos al son de sus instrumentos musicales y esequías felicitó a los levitas que habían tenido una buena disposición para servir al señor durante siete días celebraron la fiesta y participaron de la comida pascual ofreciendo sacrificios de comunión y alabando al señor dios de sus antepasados pero toda la asamblea acordó prolongar la fiesta siete días más y llenos de gozo celebraron esos siete días esequías rey de judá le obsequió a la asamblea mil bueyes y siete mil ovejas y también los jefes se regalaron mil bueyes y diez mil ovejas y muchos más sacerdotes se purificaron toda la asamblea de judá estaba alegre lo mismo que todos los sacerdotes levitas y extranjeros que habían llegado de israel así como los que vivían en judá desde la época de salomón hijo de david rey de israel no se había celebrado en jerusalén una fiesta tan alegre después los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie y bendijeron al pueblo y el señor los escuchó su oración llegó hasta el cielo el santo lugar donde dios habita segundo de crónicas capítulo 31 cuando terminó la fiesta todos los israelitas que estaban allí recorrieron las ciudades de judá para derribar las piedras sagradas y las imágenes de la diosa acerá también derribaron por completo los altares y los santuarios paganos que había en los territorios de judá benjamín efraín y manasés después de eso todos ellos regresaron a sus ciudades cada uno a su propiedad ese guías les asignó turnos a los sacerdotes y levitas para que cada uno sirviera según su oficio y así ofreciera los holocaustos y los sacrificios de comunión oficiara en el culto cantara las alabanzas al señor o sirviera en las puertas del templo del señor el rey destinó parte de sus bienes para los holocaustos matutinos y vespertinos y para los holocaustos de los sábados de luna nueva y de las fiestas solemnes como está escrito en la ley del señor también ordenó que los habitantes de jerusalén entregaran a los sacerdotes y a los levitas la parte que les correspondía para que pudieran dedicarse a la ley del señor tan pronto como se dio la orden los israelitas entregaron en abundancia las primicias del trigo del vino del aceite de la miel y de todos los productos del campo también dieron en abundancia el diezmo de todo de igual manera los habitantes de israel y los que vivían en las ciudades de judá entregaron el diezmo de bueyes y ovejas y de todas aquellas cosas que eran consagradas al señor su dios y todo lo colocaron en montones comenzaron a formar los montones en el mes tercero y terminaron en el séptimo cuando esequías y sus oficiales fueron y vieron los montones bendijeron al señor y a su pueblo israel entonces esequías pidió a los sacerdotes y a los levitas que le informaran acerca de esos montones y el sumo sacerdote azarías descendiente de sadoc le contestó desde que el pueblo comenzó a traer sus ofrendas al templo del señor hemos tenido suficiente comida y nos ha sobrado mucho porque el señor ha bendecido a su pueblo en esos montones está lo que ha sobrado esequías ordenó entonces que prepararan unos depósitos en el templo del señor y así lo hicieron y todos llevaron fielmente las ofrendas los diezmos y los dones consagrados el encargado de administrar todo esto era el levita conanías y su hermano simi le ayudaba el rey esequías y azarías que administraba el templo de dios nombraron como inspectores a heiel asasías nahat asael jerimot josabad eliel ismaquías maat y benaías y los pusieron bajo las órdenes de conanías y su hermano simi el levita coré hijo de himna guardián de la puerta oriental estaba encargado de las ofrendas voluntarias que se hacían a dios y de distribuir las ofrendas del señor y los dones consagrados bajo sus órdenes estaban edén binjamín jesúa semaías amarías y secanías estos se hallaban en las ciudades de los sacerdotes y según sus turnos distribuían fielmente las ofrendas entre sus compañeros grandes y pequeños se distribuían entre sí los varones de tres años para arriba que estuvieran inscritos en el registro genealógico y que prestaran diariamente sus servicios en el templo del señor según sus respectivos turnos y oficios a los sacerdotes se les registraba de acuerdo con sus familias patriarcales y a los levitas mayores de 20 años de acuerdo con sus oficios y turnos en el registro se incluían los niños pequeños las mujeres los hijos y las hijas es decir todo el grupo ya que se mantenían fielmente consagrados además en todas las ciudades había personas encargadas de repartir las porciones entre los sacerdotes descendientes de Aarón y entre los levitas que estaban inscritos en el registro y que vivían en las aldeas de sus ciudades eso mismo hizo Ezequías en todo Judá actuando con bondad rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios y tuvo éxito segundo de crónicas capítulo 32 después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías Senaquerib rey de Asiria marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas dispuesto a conquistarlas cuando Ezequías se enteró de que Senaquerib se dirigía también hacia Jerusalén con el propósito de atacarla se reunió con sus jefes civiles y militares y les propuso cegar los manantiales que había fuera de la ciudad y ellos lo apoyaron entonces se juntó mucha gente y entre todos cegaron los manantiales y el arroyo que atravesaba la región pues no querían que al llegar los reyes de Asiria encontraran agua en abundancia armándose de valor Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ella también construyó un muro exterior fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos luego puso jefes militares al frente del ejército y luego de reunirlos en la plaza frente a la puerta de la ciudad los arengó con estas palabras cobren ánimo y ármense de valor no se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso él se apoya en la fuerza humana mientras que nosotros contamos con el señor nuestro Dios quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas al oír las palabras de Ezequías rey de Judá el pueblo se tranquilizó Senaquerib que en ese momento se hallaba en Lakis con todo su ejército envió a sus oficiales para que les dijeran a Ezequías rey de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén así dice Senaquerib rey de Asiria ¿en qué basan su confianza para permanecer dentro de Jerusalén? que ya es una ciudad sitiada ¿no se dan cuenta de que Ezequías los va a hacer morir de hambre y de sed? él los está engañando cuando les dice que el señor su Dios los librará de mis manos ¿no fue acaso Ezequías mismo quien eliminó los santuarios y los altares paganos y luego ordenó a Judá y Jerusalén adorar en un solo altar y solo en él quemar incienso? ¿es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados se les hemos hecho a todas las naciones de la tierra? ¿acaso los dioses de esas naciones pudieron librarlas de mi mano? pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarles de mi mano tampoco este Dios de ustedes podrá librarlos de mí no se dejen engañar ni seducir por Ezequías no le crean si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados mucho menos el Dios de ustedes podrá librarlos a ustedes de mi mano los oficiales de Senaquerib siguieron hablando contra Dios el Señor y contra su siervo Ezequías además Senaquerib escribió una carta en la que insultaba al Señor Dios de Israel en estos términos así como los dioses de otras naciones no han podido librarlas de mi mano tampoco ese Dios de Ezequías podrá librar de mi mano a su pueblo los oficiales de Senaquerib les gritaban a voz en cuello a los habitantes de Jerusalén que estaban en la muralla lo hacían en lengua hebrea para infundirles miedo y así poder conquistar la ciudad y se referían al Dios de Jerusalén como si fuera igual a los dioses de las otras naciones de la tierra fabricados por manos humanas por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amoz clamaron al cielo en oración entonces el Señor envió un ángel para que exterminara a todos los soldados y a los jefes y capitanes del campamento del rey de Asiria y este tuvo que volver avergonzado a su país al entrar en el templo de su Dios sus propios hijos lo asesinaron así salvó el Señor a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de la mano de Senaquerib rey de Asiria y de todos sus enemigos y les dio paz en todas sus fronteras entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas para el Señor y regalos para Ezequías rey de Judá de este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir entonces oró al Señor quien le respondió y le dio una señal extraordinaria pero Ezequías no correspondió al favor recibido sino que se llenó de orgullo eso hizo que el Señor se encendiera en ira contra él y contra Judá y Jerusalén luego Ezequías junto con los habitantes de Jerusalén se arrepintió de su orgullo y mientras él vivió el Señor no volvió a derramar su ira contra ellos Ezequías llegó a tener muchas riquezas y a gozar de gran prestigio acumuló grandes cantidades de plata oro piedras preciosas perfumes escudos y toda clase de objetos valiosos tenía depósitos para almacenar trigo vino y aceite establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños también edificó ciudades y era dueño de inmensos rebaños de ganado mayor y menor pues Dios le concedió muchísimos bienes Ezequías fue también quien secó la salida superior de las aguas de Guijón y las desvió por un canal subterráneo hacia la parte occidental de la ciudad de David en fin Ezequías tuvo éxito en todas las obras que emprendió sin embargo cuando los príncipes de Babilonia enviaron una embajada para investigar acerca de la señal extraordinaria que había tenido lugar en el país Dios se retiró de Ezequías para probarlo y descubrir todo lo que había en su corazón los demás acontecimientos del reinado de Ezequías incluyendo sus hazañas están escritos en la visión del profeta Isaías hijo de Amoz y en el libro de los reyes de Judá e Israel Ezequías murió y fue sepultado con sus antepasados en la parte superior del panteón de los descendientes de David todos los habitantes de Judá y Jerusalén le rindieron honores y su hijo Manasés lo sucedió en el trono y a un antepasado al